Radio Marca Albacete, 95.9 FM. Bueno, pues ya la tenemos por aquí, que está unos días de vacaciones por su pueblo, también por aquí por Albacete. Estamos hablando de Mina Martínez, como decíamos al principio del programa, la mítica entrenadora que ha ascendido al equipo femenino de la Albacete de Alompié a Primera División y que ha pasado por Japón y que ahora está en Juárez, en México. Ha terminado el torneo de apertura y volverá el día 18 y 19 ya para preparar el torneo de clausura. ¡Mila Martínez! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mila? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de tenerte aquí, la verdad. Igualmente, pues sí. Mucho tiempo ya que no nos veíamos. Es verdad. ¿Qué tal te va por México? Muy bien, muy contenta. La verdad, me fui con un poquito de dudas por todo lo que la gente hablaba del país, de la ciudad y demás, pero me he sentido muy a gusto, he estado muy contenta los cinco meses que he estado y a nivel deportivo, pues la verdad es que el equipo ha mejorado mucho, ha ido creciendo semana tras semana y muy contenta. Estamos hablando de que estás en la ciudad de Juárez, ¿verdad? México, cerca de la frontera con Estados Unidos y con un equipo de primera división que siempre tropezaba y que ahora tropieza muchísimo menos. Sí, la verdad es que, bueno, pues era un equipo que tiene cinco años solo el club de historia. Se inició pues prácticamente con todas las chicas de ahí de Juárez porque pues no invertían mucho dinero en el femenino, pero poco a poco el club ha ido cambiando, han ido mejorando en instalaciones y en recursos. Y, bueno, pues este equipo ha quedado este año, bueno, hemos quedado en apertura undécimas. Bueno, nos hemos quedado tres puntos del octavo clasificado, que es el que da acceso a jugar por el campeonato de liga. Así que, bueno, pues muy bien, muy contenta. ¿Cómo se vive por allí? Pues, fíjate, yo cuando leía todas las cosas antes de ir, el primer día que llegué ahí al aeropuerto y me recogieron y yo iba por la calle mirando, digo, a ver qué veo, a ver si veo algo de todo esto que sale por la tele o tal, pero no, que va, yo la verdad es que en cinco meses he salido a comer tranquila, he salido a cenar, e incluso a tomarme alguna copa alguna vez y no he visto nada raro. Sí que es verdad que hay cosas que llaman mucho la atención, como ir a la frontera para pasar a Estados Unidos y ver cómo llevan a la gente de vuelta que ha intentado a lo mejor meterse por el desierto o allí mismo en la frontera y demás, pero pues un poco como las películas, ¿no? Pasas de estar en el lado un poco más pobre, ¿no? A 200 metros estar en la parte más rica y de las ciudades más seguras de todo Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esas cosas sí que impresionan, ¿no? Porque son tan diferentes a lo nuestro, pero a nivel de seguridad y todo eso, la verdad es que no he visto nada, solo hubo un día que tuvimos que estar metidos en casa porque hubo, bueno, pues tiroteo en varias ciudades de México, entre ellas Juárez, pues entre bandas y demás, estuvimos dos días en casa, encerrados y nada, descansando porque el ritmo allí en la liga es muy, o sea, no para, tenemos, hemos jugado 17 jornadas en prácticamente tres meses y medio, o sea, sin parar. Y nada, o sea, eso fue así lo único un poco más destacable. Muy diferente, imagino, que a Japón, sobre todo por el idioma, claro. Sí, bueno, es que eso es lo que más vidilla me da, ¿no? El poder comunicarme con las jugadoras, incluso con las que hablan un poquito inglés, pues tenemos dos chicas africanas que, bueno, una vive en Estados Unidos, o sea, que habla inglés perfectamente, pues sí que ya solo poder hablar en inglés está muy bien y luego pues en español o en mexicano ya, como les digo yo a ellas, porque ya voy aprendiendo ahí las coletillas que ellas dicen también y expresarme un poquito como ellas, pero el idioma te da todo, yo creo que es fundamental en esto, sí. Claro, estás visitando estadios, porque me lo contabas antes fuera de micrófono, yo desconocía esa película, que los equipos masculinos de primera división, para poder estar en primera división, tienen que tener obligatoriamente un equipo femenino. Eso es. Y claro, vosotras estáis visitando estadios espectaculares. Me decías antes que el Azteca no lo habéis podido visitar, pero el resto sí. El Azteca no nos ha tocado, si renuevo, que no lo sé, el próximo año, pues igual tenemos suerte y nos toca, pero sí que hemos jugado contra Tigres en su cancha, en el campo universitario, hemos jugado en el BBVA, que es el más moderno de todo México, que es el de Rayados, pues hemos ido al campo de Puebla, por ejemplo, fue la última jornada que me parece que, si no recuerdo mal, son 60.000 personas a 2.300 metros de altitud, que eso también en México siempre cuenta. Y jugamos en todos los estadios. En todos los estadios, nosotros también jugamos en casa siempre en el estadio, todos los partidos son televisados en abierto o por pago, hay siempre ruedas de pre... O sea, es todo igual de profesional que es en el varonil, como dicen ellos. Y bueno, pues a nosotras, por suerte, pues también el club está apostando y tenemos una cancha de césped natural todos los días para entrenar, a la hora que queramos, es solamente para nosotras. Tenemos un gimnasio exclusivamente del femenino, una instalación, es un vestuario que tengo en mi oficina, tenemos una doctora que está 24 horas pendiente de ellas. O sea, tenemos recursos que, vamos, ya me hubiera gustado a mí verlos mucho antes en otro de los equipos que haya estado, pero la verdad es que es súper, súper profesional. O en Albacete, por ejemplo, que empezaba a mantenerse poquito a poco los equipos femeninos, pero que tú te encargabas, yo lo viví porque estuve en el Albacete con ella, pues de hacer todo, buscar pisos... ¿Te acuerdas cuando íbamos a lavar la ropa? Dame permiso para ir a lavar la ropa, que me abran la lavandería. Sí, 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 claro, era todo así y ahora es totalmente distinto. Tienes que ser muy feliz, ¿no? Sí, sí, la verdad es que poder trabajar así de esa manera, pues es increíble, ¿no? El tener un analista que no tengas que hacer tú los vídeos o que solo tengas que estar ahí pendiendo un poquito de cómo quieres que los hagan, preparador físico, fisio, médica, autillero, secretaria técnica, que yo cualquier cosa que tengo o algún problema la llamo y me lo soluciona, pues es que es como muy, muy profesional, ¿no? Entonces sí que es, pues, vivir en la tranquilidad de tener todo eso, pero también la responsabilidad de tener que responder. ¿Has conocido algún famosillo por allí en México o no? Bueno, pues... Aguos Sánchez, por ejemplo. No, no, Aguos Sánchez no. Conocí a un chico, pero sí me dijo, joder, ahora no me acuerdo el nombre, pero es súper famoso, ya no... Bueno, tenemos a Talavera, que es el portero que va con la selección mexicana, ahora al Mundial, el suplente de Ochoa. Hola. Sí, está allí con nosotros. Luego también está Rivas, que es español, que no sé tú que eres muy fanático. Rivas juega en el Rayo, juega en el Oviedo. Ah, sí, claro. Sí, pues juega ahí en Juárez. Sí, sí. La verdad es que muy bien porque, bueno, pues ya tengo ahí un poco una persona, cuando llegue de contacto en México y es español, está su mujer allí, tienen un niño también y, bueno, pues a veces quedo con ellos también a cenar, a tomar algo, ¿no? Que también, pues está bien, ¿no?, el tener esa persona allí española de confianza. Y, bueno, pues sí que hay gente relacionada con el fútbol femenino, pues Joaquín del Olmo, que fue director deportivo del Oviedo, también está allí como director deportivo ahora. Claro, cuando estaban los mexicanos allí. Eso es, y él dice que es español, siempre que me ve me da dos besos como aquí, dice que es español. O sea, que sí que tenemos ahí un poquito de vínculo entre unos y otros. ¿Pica mucho la comida o no? Joder, que sí pica. Sí, ¿eh? Joder, los dos primeros meses salí a correrlo, me prazole en el bolsillo todos los días. Era una cosa increíble. Ahora sí que ya me he ido acostumbrando, sí que ya voy ahí, pues asimilando, ¿no? Pues yo encima que lo pruebo todo, hasta los chapulines los he probado, los altamontes. ¿Ah, sí? Y sí, me dan de probar y yo, venga, va, me la juego, tal. Y, joder, con los chiles lo he pasado mal al principio, sobre todo. Ahora ya el jalapeño me lo como bien, el serrano, poquitín, pero ya de ahí no paso, ya ese nivel no, más de ese que es el habanero y todos esos. Eso ya no, eso juega en otra liga, ¿eh? No, no, eso es imposible. Pero comida española, ¿verdad? Ya es bien por allí, ¿eh? Pues tenemos un restaurante español allí, en Juárez. No he ido todavía, pero sí que, y a la gente habla súper bien de él, yo ya les he hecho mi famosa tortilla de patata a las jugadoras, o sea, que ahí ya la han probado y, bueno, pues sí que ahí, o sea, se puede comer normal. En Japón era mucho más diferente la comida. Alfonso, ¿alguna curiosidad para Mila? No, curiosidad con lo que está diciendo, y yo miraba ahora el ranking de selecciones nacionales femeninas. España está a la sexta, en México, en el número 35. Y la profesionalización de la que estás hablando tú choca mucho, ¿no? Es decir, en España, yo no sé si en los clubes de primera división estarán tan, tan, tan profesionalizados. Ahora empiezan, pero... Yo desde la distancia, y sin conocer mucho, me parece, por lo que cuenta Jan, a mí me parece que pocos serán tan profesionales como lo que tú nos estás contando. Hombre, yo creo que, por ejemplo, pues Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, los grandes Atleti de Bilbao, Levanti, tal, yo creo que sí. Pero también un poco desde desconocimiento de llevar cinco años fuera, ¿no? Pero sí que es verdad que allí el nivel quizá de la liga, a nivel deportivo, no es tanto como el de la liga de aquí, porque pues esta lleva muchos años ya creciendo, pero a nivel de recursos y todo eso, pues sí que es verdad que en México, pues el fútbol es, lo es todo para ellos. Entonces hay mucho dinero, porque hay empresas muy fuertes que apuestan por el fútbol, hay muchísima afición. Pues nosotros, por ejemplo, en liga, pues hemos tenido 3.000 personas en casa viéndonos contra Chivas, que además venían de 25 partidos sin perder y nosotras les ganamos 1-0 en casa. Entonces ese tipo de partidos, por ejemplo, contra Tigres, pues había 6.000 personas en la grada, un partido de liga normal, en el que ellas pues eran muy, muy favoritas a nosotras. Y ahora, por ejemplo, están siendo las semifinales y la media está siendo, entre ida y vuelta, 60.000 personas. Claro, y tú ves eso, Mila, y eso tiene que al final redundar en el nivel que se va a alcanzar en el fútbol nacional de ese país, porque si tú vas sentando esas bases de profesionalización, al final eso la selección lo va a agradecer, porque el nivel va a subir. Claro, y evidentemente cuando yo creo que, cuando llegamos entrenadores de fuera, que también empezamos a meter cosas que ellas antes no tenían como exigencia, por ejemplo físicas o unos hábitos o unas normas que antes ellas no tenían y que a lo mejor para ellas no eran importantes, pero que ahora cuando las van adquiriendo, pues ven que van creciendo mucho, pues se va mejorando muchísimo. Ahora llega Pedro López a la selección absoluta de México, viene de ser campeón del mundo sub-20 y bueno, pues ya las selecciones ya han ido cambiando, ya ha habido reestructuración y yo creo que eso también va mejorando junto a la apuesta de los clubes porque la selección vaya creciendo, yo creo que sí. A mí lo que me llama poderosamente la atención, bueno, la vida y el fútbol es así, es que tú no estés entrenando en España. Eso ganan los mexicanos, es verdad, pero me llama poderosamente la atención de que tú no estés entrenando aquí, que llegaste a sonar incluso para entrenar al Real Madrid. Sí, bueno, eso fue una nota de prensa, que salíamos varios entrenadores ahí como candidatos. Pues yo la verdad es que he estado un año aquí cuando regresé de Japón y he tenido dos ofertas, ninguna para ser entrenadora principal de ningún equipo en primera ni en segunda división y eso es lo que duele, te vas a hacer algo histórico, como entrenar un equipo masculino en Japón, estas tres años yo creo que el equipo deportivamente pues también tuvo resultados muy buenos y regresas a España y no te llama nadie y es un poco... Es verdad que yo no tengo representante ahora mismo y entonces pues quizás un poquito más complicado por ese tema, ¿no? Pero mi teléfono lo tiene absolutamente todo el mundo del fútbol español. Todo el mundo, doy fe. Y entonces pues sorprende, ¿no? Y que te llamen de la otra parte del mundo, ¿no? Otra vez y que insistan, insistan y tienes que ser tú y tienes que ser tú y llegues allí, te lo den todo. Yo, por suerte, tengo... Mi presidenta pues es la única mujer de todo el fútbol mexicano. Bueno, se desvive por el femenino. O sea, yo desde el momento en el que llegué ella ya me estaba esperando para comer conmigo. O sea, no me dio tiempo ni a ducharme. Bajé del avión y me fui directo a comer con ella para darme la bienvenida. O sea, ha bajado al vestuario varias veces a darme la enhorabuena por lo bien que está yendo el equipo. Y eso son cosas que cuando estás allí dices si pierdo mucho porque estoy lejos de mi familia y mis amigos, de la gente que quiero es que estoy ganando en felicidad. O sea, yo allí llego el día en el que me tenía que venir de vacaciones y dije, pues bueno, si me tengo que dar unos días más no me importa porque estoy feliz allí. Claro. Porque me están tratando muy bien. Pero llegas aquí y te ves esa indiferencia y dices, pues mira, donde me salgo una oportunidad y donde me quieran, pues allí iré. Claro, pero es que si nos ponemos a analizar el currículum de Mila que puede actuar como entrenadora y como gerente y como directora deportiva o de cualquier club, nos ponemos a analizar en el Albacete Mila era de todo menos balón. Es verdad. De todo menos balón. Que subió al equipo femenino. Que lo mantuvo con un montón de dificultades. Que se ha ido a Japón siendo la primera mujer que entrenaba un equipo masculino. Que ahora está entrenando en México en primera división. Que logra meter en puestos francamente positivos y buenos al equipo. Y es que a ti te podría llamar cualquiera. Es que te puede llamar cualquiera. Y yo creo que bueno que al final lo más importante es estar preparada porque algún día puede que llegue esa llamada. Yo creo que va a llegar. Pero estoy muy contenta también ahí en México. Como te he dicho que es un país que se desvive por el fútbol y estoy contenta pero bueno pues siempre da pena estar en tu país y que no puedas disfrutar del crecimiento también del fútbol femenino aquí en España. Y allí tuviste que dar tu rueda de prensa de presentación. Claro. Todo profesional. Además nos hicieron pagó el club una paella para toda la gente. Una paella. Picante, claro. No, pero tenía muchas cosas raras para toda la gente que vino a la presentación porque hubo muchos medios como casi 30 medios acreditados para la presentación y demás. Y cuando vamos fuera igual, o sea nos escolta la policía para ir a los estadios. O sea, es que es todo súper... Yo cuando vi eso la primera vez cuando vi a los coches de policía las motos y tal yo le decía pero qué pasa que esta ciudad es muy peligrosa. Yo les preguntaba a mis compañeros no, no, Mila es para que lleguemos al estadio bien en hora para que no haya problema porque Ciudad de México Monterrey pues en ciudades con mucho tráfico y demás. O sea, súper súper profesional todo. Búscanos un patrocinador que vayamos a verte igual que en Japón. Bueno, pues mira mi jefa ya te digo la tía está con el tubo la tope ahí te voy a dar el contacto. Sí, claro díselo o me pasas el contacto y hablo yo con ella. Íbamos allá a México a probar a probar los jalapeños los habaneros los habaneros no, yo los altavotes ah, los chapulines los chapulines a ver si la paella era de chapulines no, no, no era de chapulines pero llevaba chorizo mejillones ya llevaba un poco pero no comiste no comiste saltamontes en México digo en México en Japón en Japón no había saltamontes adiós yo sí los he comido allí nosotros nos comimos una buena carne allí de Kobe bueno, claro es que estabais en Kobe pero nosotros claro nosotros cuando llegamos nos llevó nos llevó Mila a un yakiniku a un sitio muy pequeño que estaba allí la gente fumando como gosakos nosotros los restaurantes y el 90% de la carne estaba muy buena pero hubo un 10% que yo no sabía que era no sé todavía no quiero saber lo que es seguramente fuera tripa o alguna cosa ¿viste gatos por la calle? no, por la calle no pues ya está que por cierto sí que probamos también ¿cómo se llama? el sake el sake sí pero eso con un pero escucha el sake al lado del del orujo de aquí de los pueblos el orujo de Yeste eso es agua es agua sakei de mil tipos igual te pusieron sakei de mil mil tipos te pusieron uno suave o algo todos los que probé igual me pareció como muy muy flojo es muy flojo a los japoneses los traes aquí a Yeste y no aguantan un fin de semana no aguantan un fin de semana la verdad es que no bueno Mila ¿te vas cuándo? me voy el día 18 comenzamos la pretemporada el día 21 y la liga la clausura la empezamos el día 5 de enero o sea que navidades las paso allí navidades en México navidades en México como si fuese el título de una película vaya sí no sé todavía qué voy a hacer porque sí que tenemos ahí un par de días libres y me quedaré allí por México si pues como está Estados Unidos cerquita pues a lo mejor a Nueva York o algún sitio de estos que me pilla y tenemos el aeropuerto allí que tiene muchos enlaces con Estados Unidos así que veré no has pasado entonces todavía sí sí un montón de veces allá el paso porque nuestros jefes tienen propiedad también un equipo de segunda división de Estados Unidos de fútbol masculino el paso locomotivo entonces es o sea es que el paso y Juárez es solo separado por la frontera o sea en 20 minutos estamos en Estados Unidos y tienen también un equipo de béisbol entonces pues nos invitan mucho al palco a ver los partidos y demás o sea que sí que he ido he ido varias veces pues lo tenemos fácil porque estoy viendo que hay ahí pasta ¿eh? habla con tu jefa habla tú primero dile mira hay dos que tienen que venir a hacerme un reportaje a mí y te vamos a promocionar el equipo Juárez Femenil así es que díselo que nosotros tampoco muchos días nosotros con 20 y el de béisbol el de segunda Estados Unidos claro lo que haga falta nosotros con una semana tenemos suficiente en unas 5, 6, 7 días uno para comer un día para comer uno para comer y el resto para trabajar claro porque si te comes y para beber tequila tienes que probar va a ser el mismo día el habanero el tequila y los saltaportes y así ya lo matamos todos mejor hacerlo el último no vaya a ser que la cosa vaya mal sí, sí además de verdad me ha llamado mucho la atención lo de los saltamontes sí, sí, sí me ha llamado poderosamente la atención pero le echaste algo con un picante no, no así tal cual directamente así tal cual nada claro tú ahora cuando vas allá a tu pueblo y te encuentras un saltamonte te los jalas no, porque están malísimos también hay que decir ah, vale, vale saben a sal o sea, es como si te comes un terroncito de sal y está un poquito regular pero allí si se los comen bien no, lo que pasa es que sí que les echan como tú dices pues les echan chile o les echan tajín limoncito y los sí, sí los endulzan un poquito lesvia que es mexicana que es está casada con 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 Juan de Higueruela la verdad es que ella es una más de Higueruela por supuestísimo una mujer encantadora yo la he visto comer paella con tabasco sí, no sí, a todos le echan picante hasta el mango al plátano a todo, a todo sí, sí, sí todo a todos le echan picante pero como tú dices la gente es o sea, yo sí tengo que destacar algo de México es la gente encantadora lo agradecidos que son con todo lo acogedores que son o sea, para mí eso en eso son un 10 pues nos alegramos que seas feliz porque te lo mereces y que yo creo que en algún momento la llamada de ¿sabe usted qué es lo que quiero? la tarjeta del hormiguero yo creo que llegará llegará más pronto que tarde porque te lo mereces porque es verdad es que mira es una entrenadora sensacional que va más allá de tiene una experiencia o sea, como ha pisado el barro tiene experiencia absolutamente de todo en el fútbol femenino yo creo que que esa llamada llegará de todas maneras ella lo está diciendo es feliz en México está muy a gusto está muy bien y que le encantaría renovar así es que pues pues ojalá y sea así y que seas feliz que te lo mereces muchísimas gracias gracias Mila gracias pues Mila Martínez es nuestra última invitada en el día de hoy esperamos que lo haya pasado bien muchas gracias a todos un abrazo gracias